Música Profe, buenos días, María Camila Saño de Chivo, Medellín. Quisiera retomar un poquito lo que estaba hablando de Tomás Ángel, pues es un goleador desde que estaba en la liga, chiquito, tiene gol. Quiero saber si usted sí le va a dar minutos en este 2023 o todavía lo piensa ir probando de a poquitos en algunos partidos. No, he hablado con Tomás, es un goleador que en los entrenamientos desde que he llegado acá finaliza muy bien, necesita espacio para jugar. Nosotros vamos a jugar con tres delanteros, delanteros, si va por fuera, por dentro, no importa, delanteros, de acuerdo, que tengan goles. Él siempre tuvo goles, me explico, pero para hacer goles necesita jugar. Si te contestar ahora de que va a empezar mañana, no me gusta con la verdad, con usted, a mí no me gusta eso. Pero hemos tenido una conversación y lo he pasado aquí, pero ahí es una pelea que quiero, crear mínimamente un grupo de jugadores con un nivel técnico, competitivo, homogéneo, lo más que se pueda. Ok, justamente para que tengan pelea interna y que van a jugar. Quizá en algunos partidos un jugador puede no empezar el juego, esto he hablado hoy día con ellos, y no pasa nada. El Mundial nos ha señalado un montón de cosas, que si uno puede parar para reflexionar, va a entender. Si miramos, pero selección por acá, para nosotros, nosotros somos una selección. Yo estoy acá, estoy en el mejor club del mundo. Yo estoy acá y para mí tengo los mejores jugadores del mundo. Si vamos a hacer cosas o no, está un reto que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero una pelea interna y que no tengan sitios que este jugador va a siempre jugar. Hoy día hemos tenido una charla y hablamos de este tema, ¿vale? Hoy día hemos tenido una charla y hablamos de este tema, ¿vale? ¡Gracias!